Recordará que el jueves pasado se registró un incendio en la central de Abasto y nos enlazamos justamente contigo Graciela Olvera, pues para ver cómo están las cosas en estos momentos. Muy buenos días. Muy buenos días Ana Laura, pues como bien lo decías, el jueves pasado ocurrió este incendio que asustó a propios extraños aquí en la central de Abastos, esto en la alcaldía de Iztapalapa. Esto ocurrió en una bodega de huacales donde utilizan esta madera para guardar las verduras. Le voy a poner mi compañero Norberto Calavantes que nos muestre cómo está en estos momentos la zona del incendio. Podemos ver que ya fueron retirados desde el día del incendio esos montículos de la madera quemada, sin embargo no han retirado en absoluto este desperdicio. ¿Por qué sucedió? En estos no lo pueden retirar en estos momentos porque siguen todavía los peritajes para ver qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, pues bueno, siguen las investigaciones para ver cuál fue el motivo del incendio y por eso no han retirado la madera, estos desperdicios que quedaron de la madera quemada. Asimismo, la zona sigue resbordada por elementos de la Secretaría de Ciudad de México. Asimismo, tanto la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO y también la central de Abastos han dicho que van a reubicar a estos locatarios que tenían su negocio de huacales y de tarimas a la zona al exterior de la central de Abastos, conocida como caleta. Entonces, para que puedan seguir comercializando sus productos y obviamente, pues puedan recuperarse lo más pronto posible de estos temas de que pues perdieron todo en el incendio del jueves pasado. Asimismo, tanto la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de México y también la central de Abastos han dicho que van a trabajar en cojuvancia para que las personas se puedan recuperar de esta terrible tragedia. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, al pendiente de todo lo que de la reubicación, por supuesto. También se había hablado, mi querida Graciela, de pues muchos perritos que quedaron en el desamparo y estaremos, por supuesto, buscando la forma en la que ellos puedan tener un lugar digno en donde, pues en donde vivir. Quien los adopte, alguien que de verdad pueda darles un lugar, pues digno en donde vivir. Por lo pronto, gracias por esta información. Muy buen día, seguimos al pendiente. Y esa nota la hizo mi compañero David Rodríguez, la pueden ver en todos los espacios de Telediario, donde están agarrando todos los perritos y los están llevando primero los quemados a recuperarse y las personas que quieran adoptarlos, pues ahí están a disposición para que sea una adopción responsable. Exactamente. Gracias, mi querida Graciela. Buen día. Muy buen día, seguimos al pendiente.